Llegó la hora de partir La noche está en silencio Los niños duermen tranquilos Déjalos dormir en este momento Las horas pasan mientras yo Envuelvo mi equipaje Para marcharme a un lugar Donde de fin no sepa nadie Los niños despiertan y me preguntan Pape, ¿hacia dónde vas? No sé, llame contigo No puedo Mami, ¿qué le hiciste a pape? No mi amor, yo no le he hecho nada Cuéntale, cuéntale Cuéntale todo lo que pasó Llegale que usted a mí me engañó Ay, sí, usted me traicionó Las horas pasan mientras yo Envuelvo mi equipaje Para marcharme a un lugar Donde de mí no sepa nadie Los niños despiertan y me preguntan Pape, ¿hacia dónde vas? No sé, llame contigo No puedo Mami, ¿qué le hiciste a pape? No mi amor, yo no le he hecho nada Cuéntale, cuéntale Cuéntale, cuéntale todo lo que pasó Dígale que usted a mí me engañó Así, usted me traicionó Así, usted me engañó Así, usted me traicionó Así, usted me traicionó